Bueno chicos, vamos a tocar el tema de Israel. Esto puede ser muy muy grave, mucho más grave de lo que hayamos esperado. Quiero dejarlo muy claro, quiero dejarlo muy claro porque hay gente que no tiene cerebro y no lo entiende. Yo apoyo que se cumplan las resoluciones internacionales, que Palestina tenga un Estado, que se levanten los asentamientos, tal como dicen las resoluciones internacionales en Cisjordania, y que parte de Jerusalén sea la capital del Estado palestino. Creo que queda bastante claro. Dicho eso, aquí yo no voy a, como he comentado anteriormente, me parece una basura. Toda aquella gente que ha justificado abiertamente que actos que son repulsivos, pero repulsivos, le den una pátina de legitimidad. Actos como violaciones, como secuestros de niños, como asesinatos de niños, por ahí no me van a tener. A mí no me van a tener ahí. ¿Cómo está viendo tu familia? ¿Tienes familia judía? ¿Cómo estás viendo lo que ha ocurrido? Bueno, a ver, es mi pareja, que es mitad judía, digamos, porque su madre es judía y por la ley judía ella es judía. Madre judía, ella judía. Ya está. O sea, no hay más cosas. Y bueno, pues al final está viendo un poco con, pues, sobre todo con mucha... Está un poquito escandalizada con España, si te digo la verdad, ¿no? O sea, por ver... ¿Escandalizada con España? ¿Por? Perdón. Está escandalizada con muchos políticos españoles y con muchas sensaciones que no acaba, digamos, de entenderlo, ¿no? O sea, que... Y es muy difícil explicar, pues, que determinados colectivos que en muchos países árabes estarían en la cárcel o estarían en otro lado directamente, pues, que estén apoyando esto, ¿no? Es algo que no lo acaba de entender. Yo tampoco me parece correcto ver cómo se ven muertes de niños palestinos. Tampoco me parece lo correcto. O sea, que haya que bombardear indiscriminadamente, ¿no? Pero también entiendo que qué haces, ¿no? O sea, al final tienes que defenderte... Y eso lo veremos, Joséán, y yo estaré aquí para criticarlo. Ya os digo, lo que va a ocurrir es que va a haber muchísimos civiles muertos y aquí lo criticaremos, ya os digo. Aquí lo criticaremos. También se habla un poco del tema político, que eso yo creo que también hay que verlo, ¿no? O sea, que esa unidad que parece desde fuera, que se ve que está en Israel, hay unidad, pero también hay voces que hablan que esto... Digamos, también viene en cierta manera bien para que no haya esas voces discordantes, ¿no? O sea, que también hay que hablar de todo, ¿no? O sea, que no es que sea todos a una en Israel pensando en esto, ¿no? O sea, hay voces que no están de acuerdo en que se entre indiscriminadamente y que... Pero bueno, es que ante la pregunta de decir, si no haces nada, dentro de un año, dos años, en vez de haber mil o mil doscientos muertos, habrá cinco mil, pues hace que todas esas voces se tengan que callar, ¿no? Dentro de... El problema es que, primero, están obligados a hacer algo, porque no te pueden matar a mil ciudadanos, entrar 20 kilómetros dentro de tu país, herir a 3.000 personas... Eso es que sabemos por ahora, que sepamos. Están obligados a hacer algo y lo que están obligados a hacer va a causar, porque no hay otra, tienen que entrar dentro de una ciudad que, como dijo Chulilla, está preparado justamente para defenderse de lo que van a hacer. Con lo cual, yo creo que vamos a ver, ya os digo, vamos a ver, esto no ha pasado nada, ¿eh? Lo que hayáis oído hasta ahora, de que si un bombardeo aquí, si han muerto 300 personas aquí, eso no es nada con lo que va a pasar, ¿eh? Eso es. Lo que va a pasar va a ser mucho... va a ser algo que empezará dentro de una semana, no sé exactamente cuándo va a empezar, pero va a ser tremendo. Y cuando empiece, yo no sé cómo le van a echar mano, porque van a morir muchísimos civiles, repito, aquí lo criticaremos, aquí lo criticaremos, estoy seguro que va a pasar. Van a morir muchos soldados israelíes, muchísimos, y va a ser una auténtica escabechina de miembros de Hamas, estoy seguro. Va a ser una auténtica escabechina de miembros de Hamas, va a ser una carnicería. Han muerto inocentes y van a morir muchos más inocentes de los que han muerto, que eso es el problema de todo esto, o sea que... Y mientras tanto, pues acojonados desde el punto de vista a ver qué va a pasar desde el punto de vista de lo que puede también influir a cada uno. O sea, porque a veces parece que son cosas que se quedan ahí en... pues bueno, pues que se den de leches entre Israel y Hamas y lo que sea, pero esto puede tener efectos en la economía de cada uno, ¿no? En la economía de cada uno de los países y demás. Lo hemos visto lo que ha pasado en Ucrania, que parecía que era un conflicto, que era muy lejos y que pues no tenía que tener mucho efecto en España. Y lo ha tenido y vamos a ver, ¿no? O sea, hoy por hoy las bolsas no se han reflejado mal, ¿eh, Jordi? Porque incluso hemos tenido que el SP500 a ver cómo está acabando, pero te digo que está subiendo. Por ejemplo, la bolsa americana, con todo lo que ha empezado un poquito débil, bajando un poquito, pero se ha recuperado. El oro sí que ha subido de manera más o menos potente, casi un 1,5%, que está bastante bien para el oro. El petróleo alrededor de un 4%, o sea, subidas realmente potentes y luego, pues, en divisas te diría que el euro ha perdido posiciones, realmente. Es decir, pero tampoco ha sido un día de pánico en los mercados financieros, ni muchísimo menos, ¿no? Algunos subiendo, algunos, digamos, bajando y todo más o menos tranquilo, ¿no? O sea, que siempre igual había gente que me estaba diciendo, ¿no? Y qué raro que la bolsa no se desplome con todo lo que puede pasar, con todo el futuro, ¿no? Y la realidad es que... Pero porque están apostando porque... Pero estas cosas cambian muy rápido. Imagina que entra en la guerra Hezbollah, entra el Líbano. ¿Entonces qué? A ver, el problema realmente... Ha habido incursiones hoy desde el Líbano. Hay mucha gente, y lo que antes te decía, que hay mucha gente, digamos, en Israel que está y sigue pensando en ese acuerdo de paz por territorios que era clave. O sea, que no es que sea uno ni dos. Y ahora hablaremos de las consecuencias económicas. Pero el mayor problema, y lo dijo Juan Luis ayer, y lo dijo Maxi, el mayor Maxi, Maxi Arguelles. Aquí hay gente que no quiere la paz. Y no me refiero solo a palestinos o a israelíes. No, 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 no. Aquí hay terceros países que no quieren la paz. Y no quieren la paz por cuestiones de que quieren un Estado que sea dependiente de su ayuda. Quieren un Estado que esté de rodillas para que les deba favores. De hecho, esto probablemente... Maxi lo dijo. Maxi lo dijo. Dijo... Esto probablemente se ha hecho para descarrilar el hecho de que había algunos países... Algunos países que estaban regularizando sus relaciones con Israel. Y de hecho, justamente hoy, no sé si lo has visto, José, pero Arabia Saudí, que había anunciado que iba a normalizar sus relaciones con Israel, ya ha comunicado que no lo va a hacer. Va a acabar con el proceso. Y va a acabar con el proceso por algo muy simple. Y es que lo que viene, lo que ha ocurrido ahora, todas estas matanzas, estos mil chicos que han muerto, tres mil heridos, más creo que ya han muerto seiscientos palestinos. Esto no es nada respecto a lo que va a venir. Lo que va a venir va a ser terrible, terrible, terrible. Entonces... Al final, Arabia Saudí tiene el gobierno, el régimen tiene que hacerlo. O sea, porque es que como llega un acuerdo al final con Israel, es que puede haber una revolución en Arabia, ¿no? Entonces, o sea, que tampoco hay que decir es que van a hacerlo... No, es que tienen que hacerlo. O sea, tú estás en el poder, ves exactamente cómo funciona, digamos, todo y te callas. Y haces lo que diga la gente y, bueno, por detrás harás lo que tengas que hacer, ¿vale? O sea, y dentro de cada una de las cosas o como puede pasar en otros países, ¿no? O sea, que pueden decir, digamos, una cosa, pero luego te encuentras muchos dirigentes que al final acaban viviendo en Europa como nuestro vecino y otros que vienen a hacer las compras y viven aquí mientras su población está realmente jodida, ¿no? Entonces, pero bueno, que al final cada uno tiene que pelear, ¿no? Y defender. Y yo creo que incluso no es malo esa noticia desde el punto de vista de que no haya un aumento. O sea, al final, lo que antes comentaba, aquí el verdadero problema se llama petróleo. O sea, si este conflicto estaría en otro sitio en el que no había petróleo, da igual. O sea, desde el punto de vista económico no pasaría absolutamente nada. O sea, si esto pasara en un país africano que se matan entre unos y otros, como hemos tenido en otras épocas, y que se matan un millón de personas o lo que fuera, aquí no pasa absolutamente nada desde el punto de vista económico, ¿vale? Quiero resaltar esa parte desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista humanitario, etcétera. Correcto, pero desde el punto de vista económico, nada, ¿no? Aquí hay un tema petrolífero y aquí hay mucha gente que está mentando la crisis de los años 70, ¿no? Yo creo que es algo que se está viendo, ¿no? En el sentido de decir que la crisis de los años 70 no fue un solo shock petrolífero, ni mucho menos hubo varios shocks petrolíferos y se produjo directamente porque muchos de los países del Golfo decidieron cortar el suministro a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Hoy, por hoy, yo creo que es algo bastante difícil que se haga, bastante difícil que se haga, pero bueno, vamos a ver cómo, si el conflicto se expande, posiblemente no les quede más remedio. O sea, y hay que pensar que muchos dirigentes de Emiratos, de Arabia Saudí, etcétera, van a tener que mirar por sus cabezas. O sea, que como hagan el gilipollas, se los cargan. O sea, que tampoco vayamos a criticar demasiado muchas cosas, ¿vale? Aquí está la noticia. El petróleo sube hasta un 5% por la guerra en Gaza. El barril de Brent roza los 89 dólares. He visto alguna previsión de que va a ser muy difícil que no suba hasta los 100, 110. Esto además va a tener consecuencias secundarias, porque si se estrangula el precio del petróleo, o hay, o puede haber también, o sea, compras adelantadas. Porque si ahora yo pienso que dentro de dos semanas o un mes, cuando la guerra empiece, porque ya os digo, lo que ha pasado hasta ahora es nada respecto a lo que viene. Lo que viene va a ser brutal. Si yo pienso, como empresa petrolífera, o como intermediario, o como país, que el precio del petróleo dentro de un mes, cuando esto se líe de verdad, que va a ser mucho más de lo que se ha liado ahora, el precio va a estar a 110, lo normal es que yo compre ya ese petróleo. Con lo cual, estoy adelantándome, estoy haciendo acopio, y lo que va... No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que vamos a ver los futuros del petróleo dentro de muy poco disparándose. Bueno, al final estamos hablando del tema de, digamos, de los futuros del petróleo. Hay como dos grandes índices, dos grandes mercados dentro del estilo del petróleo. Tendríamos el Light Crude, que sería el, digamos, el americano, el West Texas, y luego hablaríamos del Brent, que normalmente suelen cotizar con unas pequeñas diferencias, de 2, 3, 4 dólares, como mucho. Y sí que es cierto, no se ve ese 4%, pero que también hay que ver que es que hemos tenido el petróleo a 90 y tantos dólares hace apenas una semana, semana y media. Es decir, que tampoco ha pasado relativamente nada. O sea, el problema no es lo que ha pasado, que alguien diga, es que ha subido el petróleo ahora a 89 dólares. Es que lo hemos tenido hace una semana a más, incluso, ¿no? Y tampoco ha sido el fin del mundo. El problema es que de repente haya problemas y que no haya más petróleo o que alguien decida que quita el suministro. O que, en cierta manera, se modifica el cambio natural del petróleo. Y que una de las cosas que ha pasado curioso es, sobre todo, sorprendente el tema, digamos, ruso. Cómo se pierde esa relación de oferta-demanda entre Rusia y Europa y cómo en relativamente poco tiempo ese mercado ruso se traslada a otros mercados. Entonces, aquí la duda es si puede llegar a pasar. O sea, bueno, como todo, si alguien hoy por hoy decide que esto no va a ir a más, invertir, digamos, en petróleo no tiene mucho sentido. Pero si alguien decide esto se va a montar un trifostio de cuidado y va a obligar a que la OPEP tenga que, en cierta manera, bajar, hoy el que invierta en petróleo se puede llegar a forrar. O sea, que no es que... Puede pasar, ¿eh? O sea, pero que este precio de 89 dólares no va a estar quieto en el próximo mes, bueno, yo creo que es más claro... Yo creo que no hay cosa más clara. O sea, que... O bien bajo, bien baja, pero que no va a estar ahí. ¿Qué crees que va a pasar, además, con el dólar? Porque, vamos a ver, si el precio del petróleo se dispara, ¿tú crees que el dólar se va a revalorizar? ¿Va a caer el euro? ¿Qué crees que va a pasar? Porque lo que va a ocurrir es que mucha gente, muchos países, van a tener que encontrar más dólares por la sencilla razón de que los precios energéticos están subiendo y acaban, además, contagiándose a los precios mineros que en muchos casos también son en dólares. Sí. Está todo relacionado. Al final hay efectos sustitutivos. Al final tú puedes quemar petróleo, pero también puedes quemar gas natural, también puedes quemar carbón. Entonces, al final hay unas relaciones de muchos productos sustitutivos que hace que pueda, digamos, cambiar, ¿no? Con todo. Y yo creo que lo antes hablábamos de los años 70, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que mirar, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo en estos 50 años. Es decir, que el petróleo ya no es tan importante como lo eran hace 50 años. Lo sigue siendo. Pero la producción también ha cambiado enormemente. O sea, tenemos a un país como Estados Unidos que es exportador neto de petróleo. O sea, y si este año no acaba siendo exportador neto es porque la hoja un poco la producción. Pero, bueno, podría, digamos, tenerlo. Esa fuerza que tenía la OBEB hoy por hoy no la tiene desde el punto de vista de hace como podía tener hace 50 años. Eso sí, si mañana de repente bajan 3, 4 millones de barriles porque Arabia Saudí tiene que... Tiene que parar. O hay algún conflicto. O sea, que es que a veces se nos olvida que es que muchos países árabes están a puntito de caramelo que haya un conflicto social muy gordo. O sea, que es que no es que se viva genial en Emiratos o en Arabia Saudí. Y cualquier chispa puede implicar grandes problemas. Entonces, no sé, es... ¿Qué crees que debería hacer ahora la gente? Porque, ¿tú crees que van a subir los tipos de interés? ¿Tú crees que la gente va a tener que pagar más por sus hipotecas de forma indirecta por todo esto? A ver, es que estamos llegando ya a unos niveles que empieza a ser realmente problemático para los bancos centrales. O sea, que es que ya no tienen mucho margen de seguir subiendo los tipos. O sea, es... En Estados Unidos, es que ya están muy altos. En Europa todavía podría quedar como medio puntito más de subidas. Pero es que también empieza a haber daño a los mercados. O sea, la renta fija a largo plazo empieza a aumentar de manera más o menos clara. O sea, no está tan claro todo, Jordi. O sea, es que ser hoy por hoy un banco... Ser hoy por hoy un presidente de un banco central tiene que ser uno de los trabajos más difíciles que puede haber, ¿no? Porque todo va contra, ¿no? O sea, todo huele a que viene una recesión. O sea, que lo raro es que no la tengamos, sinceramente. Perdón, ¿qué te para ahí la jugada? Porque esto es importante. Y es además donde quería... Perdón, esto es a donde quería yo llegar. ¿Tú piensas que vamos hacia una recesión? Que vamos ya... Esto que se había venido hablando desde prácticamente el inicio de la pandemia, de que iba a venir una recesión muy gorda. Llevamos tres años con ese debate. ¿Tú crees que ahora por fin vamos a ver una recesión como... Bueno, una crisis. Una crisis potente como la de los años 70, ¿o no? A ver, la de los años 70 fue realmente potente. O sea, que... Fíjate que podemos hablar que fue casi una década perdida desde el punto de vista de países occidentales. No tengo tan claro que vamos a tener una crisis de 10 años tan bestia de... Creo, sinceramente, que se va a poder, digamos, pelear contra la inflación. Sobre todo, ¿cómo están las economías? Sobre todo occidentales que están muy envejecidas y eso puede ser favorable para que haya... Para que haya una cierta deflación. Pero, bueno, va a depender mucho de cómo lo líen, ¿no? Y cómo emitan dinero y cómo se hagan las cosas, ¿no? Si te das cuenta, hoy por hoy hay algo que es totalmente un poco absurdo y es que, por un lado, tienes los bancos centrales haciendo unas políticas y, por otro lado, tienes a los gobiernos haciendo las políticas contrarias. Es decir, que tienes, por un lado, el Banco Central, imagínate, americano, que ha subido tipos, ha hecho todo lo que ha podido hacer y, por otro lado, ves al gobierno americano que no hace más que endeudarse, 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 ¿no? Cuando la lógica para pelear es, desde el punto de vista de la inflación, es que no expandas el gasto público y es algo que se está produciendo en Europa casi milimítricamente, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto en el que gane alguna de estas dos facetas, ¿no? La faceta inflacionaria de los bancos centrales que digan, o dejas de gastar o voy a seguir subiendo los tipos, que yo creo que es al final que tiene el cazo porque, de manera directa o indirecta, van a tener que los gobiernos empezar a parar o paran por las buenas o paran por las malas en que van a tener que pagar mucho más por la deuda pública, como podemos estar empezando a ver en España. Y, claro, si no tienes esa faceta de gasto público e incluso tienes que reducir en cierta manera cosas, la crisis puede ser realmente potente. Y lo que nos está salvando en España son dos cosas, ¿no? La primera es que siempre las recesiones en España llegan un poquito más tarde que lo que llegan en el resto de Europa. Se habla entre seis meses y nueve meses. Y miedo que Alemania ya esté en una cierta recesión o está parada realmente, a pesar de todo el dinero que está emitiendo, los planes que están haciendo. Y si llega a un punto en el que el banco, en que el gobierno español, por ejemplo, tiene que parar el déficit público, aquí viene una muy maja. O sea, porque es que ves los datos macroeconómicos y asustan. El crecimiento se está produciendo mucho con empleo público, no con empleo privado. Todos los indicadores de empresas privadas son realmente malos. No sé, o sea, si no viene una recesión, vamos a tener una parada durante unos cuantos años. Desde el punto de vista económico, que igual es peor, ¿eh?